La Universidad Juárez del Estado de Durango ha sido relacionada con la estafa maestra, una serie de actos de corrupción que ahora ligan a la máxima casa de estudios a partir de un convenio académico que tuvo hace dos años con Zagarpa. Sin embargo, el rector asegura que no se han cometido actos de corrupción. Nos sorprendió la noticia, nos generó, pues igual que toda la sociedad, siempre un escosor. Yo le pedía la información a las áreas correspondientes, no hay ninguna solicitud de información, no hay ninguna acción por parte de ninguna autoridad. Comentarles que sí tuvimos nosotros un convenio, un contrato con esta secretaría, con Zagarpa en particular en el 2015. Tuvimos una solicitud de que presentáramos una propuesta para servicios. Fue aceptada nuestra propuesta y en base a eso se hizo un convenio, pero el trabajo se llevó a cabo, se hizo de la manera correcta, fue entregado a satisfacción de la propia secretaría. Nosotros tenemos toda la evidencia de ese trabajo, se hizo la supervisión adecuada por parte de nuestro entorno. Se paga, es un convenio, menos de 10 millones de pesos por todo este proceso que se hizo, donde tiene un ingreso importante también, que es parte importante también señalarlo. En aquel tiempo se buscaba que la vinculación de las universidades generara recursos propios también para la institución, que la institución tuviera recursos para mayor investigación, para mayor desarrollo, y era parte importante también de estos convenios que se buscaba tener. Indicó que la relación que se establece con la máxima casa de estudios, en este caso, es por la documentación entregada por Zagarpa, pero que esta fue exclusivamente académica. Dentro de la revisión que hizo la propia auditoría, pues encuentra información de universidades, y ellos presuponen que nosotros también estamos en ese proceso, afortunadamente, insisto, nos han informado que fue aclarado debidamente, creo que este informe fue pasado y que no hay alguna acción negativa que cubrir. En caso de que hubiera alguna situación o alguna solitud de información, estamos siempre abiertos para poderla entregar. ¿No se ha hecho ninguna solicitud de investigación por parte de la PGR hacia la UGED? No tenemos ninguna solicitud ni de PGR, ni de la Auditoría Superior de la Federación. Hemos tenido auditorías permanentes de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, de la propia Contraloría Interna, también revisa estos procesos y no hemos tenido ninguna observación en ese sentido. ¿Como rector niega cualquier relación con la estafa maestra y Zagarpa en ese sentido? Por supuesto que negamos cualquier acción, siempre nos hemos conducido de acuerdo a la norma, nunca estaremos en un acto de corrupción, en un acto de simulación, en un acto de este tipo que lesiona a la sociedad. Nosotros, como universidad, como casa de estudios, pues tenemos también esa responsabilidad de que no hagamos algo indebido, que no busquemos lesionar a la sociedad y mucho menos a nuestra comunidad. Reiteró que la UGED cuenta con toda la documentación del convenio de colaboración académica que se realizó en el 2015, por lo que participarán con gusto en cualquier aclaración que sea solicitada.